Dice man, Nataño, bailable Ya vamos a montarla, se nos prometemos En el próximo evento se escucharán la chica picosita Los chicos se aventuran ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Eh! 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 ¡Ella no! ¡Ah, no, ese sí! Señor, estamos en la radio 94.5 ¡A ver, no! ¡Echo, vamos! ¡Lleva el tema! ¡A colina! ¡Ay, qué no, señores! Estamos en el 94.5 La raza Ahí estamos, vamos para allá, vamos a la raza Vamos a nuestra lista, ¡ahí nada más! ¡Eso! ¡Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos! ¡Qué otro, qué otro! ¡Qué otro, qué otro! ¡Aquí, bien! ¡Vamos, qué otro, qué otro! ¡Bien! ¡Señores! ¡22 años! ¡Ya sin feitas, la bobina! ¡Vamos, te quiero! ¡Vamos a la raza! ¡Vamos, te quiero! ¡Vamos, te quiero! Hola amigos, estamos promocionando el programa de Navidad, ahorita van a escuchar el nuevo tema, el tema de estreno, vamos a Garajales, Puebla al 94.5 a la raza, se nos está anocheciendo, son las carreteras de México, son las carreteras de enochezado, muy contentos porque vamos a saludar a toda la gente, llevamos regalos, llevamos sorpresas, llevamos el estreno gato, por favor, así es, el nuevo tema, pídanlo por favor, y ahorita pídanlo en la raza también. Oye brother, ¿ya se hizo de noche? Ya es de noche, todo el día, todo el día estuvimos en promoción, muy contentos, la semana que viene vamos a andar igual de promoción, estamos a tres días, solamente a tres días brother, de que salga el lanzamiento de No te cambiaría, pero no has cambiado el nombre brother, ¿cómo así? No terminaría. No, 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 no idea sería, oye, ahí es nuestro carro, ¿estamos siguiendo o no? Ah, no, ¿cuál es? El gris. Bueno, eh, llevamos un guía enfrente, ya nos perdimos como hace un rato, ya nos acompañamos allá, ¿cómo se llamaba el cerro? San Francisco Otepec, San Francisco Otepec, algo así. Estamos perdidos. Estamos perdidos. Bueno, pero muy contentos, al fondo se ve Audi, ahí está una empresa, eh, acá en San José, en el interior de nuestro estado muy importante, gracias a todas la gente, esta gente del Audi nos va a escuchar otra vez en la raza lo sabemos, la gente de Grajale, la gente de Lopaluca, la gente de Santa María Extiyuca, la gente de San Pedro de Lopaluca, la gente de San José Chiapa, la gente de diferentes puntos de esta bonita región, estamos a punto de llegar a la raza, a las instalaciones del 94.5, manténganse pendientes porque ahí vamos a estrenar, no se cambiaría, señores amor chicos, aventura y no se olviden de nosotros, vamos, seguimos adelante, vamos a un corte y regresamos.